Estamos con la Deisy Huerta quien nos va a contar y decir cómo se está empezando la campaña para prevenir cualquier enfermedad ira broncopulmonar entre menores con este friaje que está haciéndose fuerte. Cada vez más adelante, buenos días. Buenos días, buenos días a toda la población de Majes. Y sí, efectivamente, tú sabes que en estas últimas semanas se está viendo incrementado la ola de frío en nuestro distrito y creo que en toda la región Arequipa. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes como padres de familia tenemos que cuidar a nuestros niños menores sobre todo los niños menores de 5 años quienes son más susceptibles de enfermar y también a la población mayor de 65 años adultos mayores que también están muy vulnerables a poder contraer una infección respiratoria como una faringitis, una mitralitis, una bronquitis y hasta una neumonía que puede ser muchas veces fatal. Entonces solamente las recomendaciones que a sus menores hijos y en todos en general tomen bebidas tibias, a calientes. No podemos estarnos dándose el lujo de tomar bebidas heladas ya que esto puede estar inflamando nuestras amigdalas y viéndose iniciar un proceso respiratorio. Entonces mucho abrigo, sobre todo por las mañanas y por las noches. En el día felizmente gozamos de un sol maravilloso en nuestro distrito de Majes que podemos quitarnos un poquito más de ropa pero si en la madrugada se está viendo incrementado el frío entonces abrigar los matecitos calientes y sobre todo no estar expuestos a las corrientes de aire ya que esto perjudica a la salud de nuestros menores hijos. Ya hay casos de iras, hay casos de problemas. Sí, como te digo, en esta última semana se ha habido incrementado las infecciones respiratorias incluso en las noches estamos viendo que se están viniendo muchas infecciones respiratorias sobre todo de niños menores de 5 años. Entonces también decirles a los papás que vengan que acudan al centro de salud apenas el niño o la persona esté con síntomas de fiebre de tos, malestar al pasar los alimentos para que podamos prevenir y precaver que no se haga una neumonía. Asimismo invitamos a toda la población ya contamos con la vacuna de influenza estamos ya vacunando a niños de todas las edades y también a los adultos mayores que acudan al centro de salud a los establecimientos de nuestra microarras que nosotros contamos ya con la vacuna de la influenza. Ahora respecto a ello, ¿quién están llamados a vacunarse? ¿Edades hay? No, felizmente que tenemos la vacuna para todas las edades pero estamos priorizando a niños menores de 5 años y personas mayores de 65 años como te digo, es el grupo más vulnerable para poder contraer infecciones respiratorias pero aquellas personas que también sufren de enfermedades crónicas como asma, como diabetes enfermedades coronarias enfermedades del riñón pueden venir nosotros le estamos colocando la vacuna de influenza para prevenir que las infecciones respiratorias sean tan repetitivas y que sean solamente ligeras y puedan pasar. ¿Hay una repercusión? ¿Hay una medicación? ¿Hay un triaje para saber si...? Sí, nosotros acá, por ejemplo, en el Centro de Salud del Sandrita Pérez nosotros hacemos un triaje para ver si estos niños ya presentan complicaciones como fiebre, como malestar general, como tos entonces nosotros inmediatamente aquellos que presentan fiebre los atendemos por emergencia y les damos el tratamiento respectivo. ¿El COVID continúa atendiendo? Sí, nosotros estamos atendiendo también el COVID en el establecimiento de salud estamos dando la prioridad en las mañanas pero ya se está normalizando la atención en todo el establecimiento entonces ya las personas están acudiendo y se está viendo el incremento de las personas para los distintos consultorios ya sea dental, ya sea enfermería, obstetricia, medicina psicología y todo lo que ofertamos los servicios de salud ya se van incrementados pero no estamos descuidando la atención del COVID que continúa en el Centro de Salud Sandrita Pérez ¿Recomendaciones por último a todas las personas? Sí ¿O este periodo? Las recomendaciones es que no se descuiden de sus menores hijos ni de los adultos mayores al inicio de la enfermedad tú sabes que todo inicio de enfermedad se puede curar entonces que vengan si ya presentan fiebre que acudan al establecimiento de salud más cercano a su domicilio y que tomen bastantes líquidos tibios y que a nosotros acá estamos dispuestos a atender con calidad a todos los pacientes Muchas gracias Muchas gracias